Teatro de lo cotidiano es la nueva muestra del joven artista sandiaero Fran Laera disponible desde el 4 de mayo en las redes sociales del HS y en el blog personal del propio autor y que transmuta una exposición presencial al espacio virtual redactando sus códigos y proponiendo nuevas formas de lectura ahora mismo en la exposición se puede ver digital o sea todos jugando con esta toda esta iniciativa que ha llevado a cabo el HS de romerías en casa entonces se me dio la tarea como creador de adaptar entonces esa intención física o esa exposición que fue concebida de manera física en un espacio galerístico como tal y llevarlo entonces a una plataforma digital y es que Fran busca entretejer lo cotidiano de una forma diferente y articularlo desde la poesía cediendo una intención teatral a la interpretación dramática de la realidad la motivación es esa el hecho de cómo llevar a cabo una exposición que en este caso y fuera más allá de la típica muestra saber la típica muestra que no es que sea una muestra pasiva lo comúnmente se ve pero si buscaba esa interacción como el teatro como tal que lleva más a ese contacto con un público la expo forma parte del programa de babel evento de las artes visuales que se inserta dentro de las propuestas de romerías en casa ahora cuenta con un plus el plus cual sería la documentación de la exposición es una duración y fotografía del espacio para que la persona también comprendan de cómo estuvo diseñar la el diseño de montaje y cómo estuvo realmente en físico y el cambio que tiene ahora en el entorno digital una colaboración de lucida martín martín para el sistema informativo de la televisión cubana